Yo quiero verle bailando a todos Seca su parejita por favor Señoras y señores Aquí con ustedes Evita Corazón Yo quiero que me levante la manita a todos Y las palmas arriba, arriba las palmitas Las palmas arriba, arriba las palmitas Buenas noches Evita Buenas noches Jusco, arriba las palmitas Hoy está la lista gente de Zulipe ¡Eso! ¡Arriba Zulipe! A ver yo quiero verle bailando a todos Como dicen Buenas noches Jusco Levanta el brazo, levanta el brazo Buenas noches, buenas noches Buenas noches Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a cheliar Con las canciones de Vista Corazón Vuelve a amor mío ¡Vamos dice! Estoy llorando por tu amor Y las chicas enamoradas Vuelve a amor mío Que tu aliento, tu presencia, hoy me falta Que tu aliento, tu presencia, hoy me falta ¡La señora Rosa María! ¡Está tomando, le está tomando! El amor por otro es un consuelo Es un consuelo Cuando miro en el cuadro tu retrato Cuando escucho que estás cantando mis canciones ¡Vuelve a amor mío! ¡Vuelve a amor mío! ¡Tú sabes que te quiero mucho, mucho! ¡Arriba las cervecitas! ¡Las chicas! ¡Arriba por favor! ¡Levantame la cervecita, los cheleros, cheleros! ¡Cómo dice! ¡Cómo suena! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chicas! ¡Vuelve a amorcito! Estoy llorando por tu amor ¡Y para el fondo, ¿cómo dice? ¡Vuelve a amor mío! Que tu aliento, tu presencia, hoy me falta Que tu aliento, tu presencia, hoy me falta Yo foro sin consuelo Cuando me acuerdo de tu amor ¡Y los cheleros, como dice! ¡Uno, solitaria! ¡Y la calma hasta arriba, hasta arriba! Cuando miro en el cuadro tu retrato Cuando escucho que estás cantando mis canciones Sin tu cariño volver a mí Más que ninguno yo te amaré El clavelito serás de mí Aquí me pecho florecerás ¡Cham, cham! Si tu cariño volver a mí Más que ninguno yo te amaré El clavelito serás de mí Aquí me pecho florecerás ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Va, Rosita! ¡Yo quiero mover adelante la manita! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Adiós! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Mira cómo venen las mujeres! ¡Mira cómo gozan las mujeres! ¡Mira cómo venen las mujeres! ¡Y los varones! ¡Zapatea! 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 ¡Vamos Evita! ¡Mira cómo baila Evita! ¡Ramos Producciones! ¡Mira cómo baila Evita! ¡Mira cómo baila Evita! ¡Mira cómo baila Evita! ¡Mira cómo baila Evita! ¡Sí! Isqueños Guillabamba Arriba Guillabamba Arriba